Bueno, ahora estamos aquí en otro lado ya diferente y ahora vamos a explicar lo que son las estadísticas del personaje Vamos a enfocarnos en las estadísticas, como podemos ver tenemos diferentes estadísticas del personaje En este caso tenemos la salud, la cual nos va a dar mucha más fortaleza, más golpes antes de matarnos Vamos a tener más energía, que es lo que hace, como expliqué anteriormente o los que me han visto en los videos Voy a gastar la energía y les demuestro que es lo que hace Como pueden ver, la energía está en la parte inferior derecha Que es como un rayito, ese rayito una vez se agota, una vez se acaba No podemos correr como estamos corriendo actualmente o tampoco podemos farmear de una manera tan eficaz Como pueden ver, el vacío no nos va a acabar en nada, prácticamente un saltico más, se nos va a acabar, ahí se nos acaba Ahí nos va a decir que estamos cansados, no nos tomamos muy rápido, puede ser como si estuéramos ahí caminando lento Y no vamos a poder hacer muchas cosas estando así ¿Qué pasa? Si estamos farmeando, esto también nos sirve para explicarle inconsciencia Si estamos farmeando algún recurso, vamos en este caso estoy farmeando esto Y nos quedamos sin, en este caso nos quedamos sin... sin estamina Como pueden ver al momento que estemos golpeando, entre más peguemos, más peguemos Van a ver que arribita, donde está como esa cruz, esa cruz que está parpadeando Se va a subir la inconsciencia, son esas estrellitas Una vez suba hasta cierto límite la inconsciencia, en este caso está subiendo a 40, 42 Va a subir como a 50 y me va a quedar dormido Una vez llegas a inconsciencia, voy a quedar dormido Esa es la inconsciencia, ¿qué pasa con esta inconsciencia? Que nos pueden matar, nos pueden robar o pueden iludirnos y nos pueden matar también Entonces tenemos que tener mucho en cuenta la inconsciencia Ya les explico cómo subimos la inconsciencia Bueno, ya una vez desperticos aquí, ya después de nuestra gran dormida Aquí como pueden ver estaría la estamina Como que les expliqué, que podemos subir la estamina También tenemos una barra de oxígeno Que al meternos en el agua, pues se va a ir reduciendo poco a poco la barra de oxígeno Como pueden ver aquí, la barrita arriba de la crucecita Parece como un tanque de oxígeno Se nos va a ir bajando poco a poco el oxígeno Así que tenemos que tener en cuenta eso Eso sería con la barra de oxígeno Para poder aumentar más la barra de oxígeno También tenemos lo que sería la comida y el agua Para poder tener más comida o más agua Poder durar un poco más Pero no aconsejo que gastemos los puntos en este caso Para estas dos estadísticas Ya que no viene muy bien Estaría el peso Pues entre más cosas tengamos, más peso vamos a tener Así que nos subiría bastante bien el peso Estaría el daño Que en este caso entre mayor daño tengamos Mayor vamos a hacer de daño Y también vamos a recolectar muchas más cosas Vamos a recolectar más recursos Como pueden ver, acá vamos a pegarle a ese bicho Tenemos 110 de daño Al pegarle, pega 26 Si nos subimos estas dos estadísticas en daño Vamos a pegarle a más o menos 1% de 28 A ver si lo alcanzamos Menos mal se devolvió Y como pueden ver ya le estamos pegando a 28 Cada vez que nos subamos el porcentaje en daño Vamos a hacer mucho más daño Me está pegando Me acaban de rogar Y cada vez que subamos más Vamos a tener más daño Y también nos va a servir para farmear más recursos Entre mayor daño tengamos ¿Qué es lo que se necesita? dislike